¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y este es el micrófono K688 por parte de la empresa Fifine, que se encarga de realizar diferentes productos de audio bastante interesantes y sobre todo muy accesibles, y en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Y bien, primero que todo me gustaría mencionar que yo no soy un experto del sonido, del audio y demás, sin embargo llevo creando contenido ya un par de años, por lo cual ya les puedo contar mi experiencia, y hay que entender que en la creación de contenido o de videos, el 70% u 80% es más importante el sonido, ya que a pesar de que tengas grabación en 4K o tengas una excelente calidad de imagen, si no tienes un buen sonido, pierde muchísimo valor, pero bueno, al menos esa es mi opinión y es como lo he trabajado durante estos años, así que sí te recomiendo sin duda alguna que si tienes la posibilidad de conseguir este u otro micrófono, lo hagas sin duda alguna, será una muy buena inversión. Pero bueno, sabiendo esto, tenemos por aquí este K688, un micrófono dinámico muy versátil, ya que tendremos conexión USB tipo C, por lo cual lo podrás conectar directamente a tu teléfono o a una laptop de una manera muy sencilla, de hecho de esta forma estamos grabando y como pueden ver, la calidad de sonido es bastante aceptable, muy muy buena para creación de contenido, de hecho está enfocado principalmente para podcast, para música, ya que la grabación será de manera direccional, o sea, todo lo va a grabar de manera frontal, lo cual se agradece muchísimo para cuando estás creando contenido y sobre todo si estás en ambientes muy ruidosos, que pueda percibir algún otro audio o sonido del exterior, es muy muy bueno tener este tipo de micrófonos y tendremos una conexión XLR, si quieres mejorar por supuesto la calidad de grabación y conectarlo directamente a una consola, debes de saber que podrás hacerlo posteriormente, lo cual de verdad se agradece muchísimo. En términos de diseño como pueden ver tendremos una línea muy bonita, de muy buenas sensaciones, encontraremos materiales de construcción en plástico y aluminio, además de que vendrá con este shock mount que te permitirá grabar sin los temas de vibraciones, movimientos, si lo tienes colocado en algún brazo y que no tengas ningún problema, además de que tenemos este filtro anti pop, que de hecho podemos retirar fácilmente, está muy bien acolchonado y servirá, será súper funcional y la verdad es que se agradece tener estos dos añadidos que aportan bastante al momento de estar grabando. Y ya que estamos hablando de su línea de diseño, yo sé que lo pensaste, este modelo se parece a un modelo concreto, el modelo SM7B por parte de Shure, que ocupan prácticamente los podcasts más famosos, es muy bueno ese micrófono y de hecho algunos canales lo han puesto en comparativa y este no se queda para nada atrás, con una buena edición y conectándolo directamente a una consola de audio, este da muy buen aporte para tener un excelente podcast en este caso, pero bueno, la verdad es que en diseño me parece bien que hayan tomado esta inspiración, es un micrófono muy bonito, no se me podía pasar, tenemos un pequeño botón táctil, el que te permitirá silenciar o activar el audio de una manera muy sencilla, si estás quizá en algún stream o necesitas silenciarlo rápidamente en alguna clase o lo que sea, lo podrás hacer con mucha facilidad, eso sí, ten cuidado que de repente lo he activado sin querer y no me he dado cuenta, así que hay que estar constantemente checando que se está grabando. En la parte de abajo tendremos, como ya lo comenté, la conexión USB tipo C, tendremos la conexión XLR, una entrada 3.5 para conectar audífonos y estar monitoreando el sonido, que todo esté perfectamente, podemos subir o bajar la ganancia del micrófono directamente con una perilla y también subir o bajar el volumen de los audífonos. Como pueden ver, tenemos prácticamente de todo para que este sea un excelente micrófono. Realizando el unboxing me sorprendió muchísimo, ya que todo viene muy bien empaquetado, te da muy buenas impresiones. Por supuesto encontraremos el micrófono, también cable de datos o de conexión USB tipo C y tendremos un pequeño adaptador, pero todo viene correctamente como debe ser. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de $70 dólares. De verdad no vas a encontrar nada parecido por este rango de precio, tanto por diseño, calidad de sonido. Vale muchísimo la pena. Para serles muy honesto, yo no conocí a la empresa y estuve checando su catálogo de productos y están muy completos. Ofrecen calidad, diseño, vean esta bonita línea que tiene de podcast para que se vea profesional. De verdad vale muchísimo la pena. Y qué mejor prueba que todo este video que fue grabado directamente con el micrófono a través de conexión USB. Lo conecté a través de la computadora y como pueden ver, nada, nada mal. Pero también he estado viendo otras pruebas que hacen directamente con una consola, un mixer y wow, sí sube notoriamente la calidad. Así que si posteriormente quieres implementar una mejor calidad de audio, te recomiendo que lo conectes a través de su conexión XLR y comprar obviamente el cable que no, no lo incluye. Únicamente el cable USB tipo C como ya lo vimos. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Te parece interesante? ¿Has probado algo de esta marca? Déjamelo todo por aquí abajo por supuesto y no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Como les digo, yo no soy un profesional del audio ni mucho menos, pero creo que este ratito que llevo ya en YouTube creando contenido en diferentes plataformas me permite saber qué productos valen la pena y que otros no tanto. Pero bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.